¿Qué es el objetivo de la Junta Municipal de Reclutamiento? De la milicia y así mismo a los chavos dentro de ese entrenamiento les impulcan varios valores como respeto, la honestidad, el compromiso, la responsabilidad, la disciplina. Entonces mi intención es promover día a día que los chavos sean enterados de que el registro militar estará abierto, cuáles son las etapas y que entren a hacer su servicio para que los chavos tengan ese cambio en su vida. Es muy padre la verdad el estar en este espacio porque conoces a muchos chavos y el saber que estos espacios son para ser amigos y que el día de mañana o al rato me encuentro en la calle, la satisfacción más grande es que me encuentro chavos que te conocen, que te salen y que te ven bien, que tienen ese respeto porque a uno le da la atención como ellos se merecen. Para mí es la satisfacción que más grande que me llevo, el reconocimiento y la atención de ellos. Yo les recomiendo a todos los chavos de que día a día sigan preparándose, que sean ambiciosos. La misión es buena porque sí te impulsa a seguir preparándote, a seguir mejorando en tu ámbito profesional, estudiantil y como persona. Entonces que no se dejen llevar por las malas amistades que aunque tengan esos chavos, ellos se salgan del círculo donde están y que sigan preparando en su momento ya cuando estén afuera los salen, que tengan actividades deportivas, que gusten nuevas amistades y que sigan para adelante, que no se dejen llevar por los problemas que puedan tener, que no hay pelo en esta vida y que todo se puede, nada más si uno lo quiere, uno lo lucha y uno lo logra, el perseverar al cáncer. Bueno muchachos, para concluir ya, yo les dejo de reflexión o de comentario de que todo en la vida se puede. El día de ayer yo me encontraba en la noche con unos amigos que se la llevan en actividades muy tranquilas, para no decir otras palabras. Lo motivé yo al día de ayer al ver que sí se puede dejar de hacer algunas funciones que ellos hacen y ponerse a jugar fútbol, al hacer deporte, a cumplir sanamente, a integrarse y tiene que ver donde uno se mete con ellos, donde uno les da la atención, donde uno convive, donde uno los apoya, donde uno vuelve a verlos, es que no se puede hacer ese cambio. Sin embargo, si no lo tenemos, sabemos que podemos luchar y hay que echarle ganas día a día para tratar de sembrar la semilla en cada persona para tener ese cambio en nuestro municipio, en nuestro estado y en nuestro país y como jóvenes. Échenle ganas, todo se puede y todo para adelante. Prepárense, trabajen y todo el día a día ser mejores. Esa misión es lo mejor y a ser el mejor.